Hola a todos y bienvenidos un día más al Rincón de Susana. Y mirad la receta de rica que os traigo hoy. Unos membrillos en almirbar que son una auténtica delicia. Con mis trucos vas a conseguir que esta receta sea fácil de preparar, que no te cueste pelar los membrillos y conseguir ese bonito color ámbar que es una maravilla. Y además tiene una textura tan suave que parece un caramelo que se te deshace en la boca. Así que no te pierdas esta receta que comenzamos ya. Aquí tengo un kilo y medio de membrillos, 900 gramos de azúcar, vino que puede ser el vino que vosotros prefiráis, siempre y cuando tenga color, que sea un vino dulce con color así oscuro para que le dé el color a los membrillos ese característico de color rojizo. El que yo tengo aquí es un vino de uvas pasas, pero vosotros podéis elegir el vino que queráis. Un vino porto, un vino dulce que os guste. Le vamos a poner un poquito de clavado a una rama de canela y vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a limpiar muy bien los membrillos debajo del grifo con un estropajo, con un cepillo, para quitarle toda la pelusilla esta que tiene aquí. Aunque no tiene mucha porque lo he limpiado un poco, pero hay que limpiarlas mejor. ¿Veis? Aquí se ve mejor toda esta pelusilla que tiene. Todo eso se le frota muy bien para quitarlo. Y vamos a hacerlo de una forma que va a ser más fácil. Luego para pelarlos los vamos a cocer primero un poquito enteros y luego no nos va a costar mucho trabajo partirlos en gajos que los vamos a partir para conservarlos luego. Como veis ya tenemos el agua que está a punto de hervir. Vamos a poner todos los membrillos que como veis, mirad, ya los tengo muy bien limpios todos. Pues los ponemos en el agua. Los vamos a poner de la forma que veamos que no entran todos bien para que estén cubiertos de agua. Como veis ya tenemos el agua que está queriendo romper a hervir. Pues vamos a taparlo y lo vamos a dejar unos 7 o 8 minutos. 3 o 4 minutos por cada lado. A los 3 o 4 minutos le damos la vuelta a los membrillos para que eleva también por el otro lado que no están cubiertos de agua. Como veis ya han pasado los 8 minutos. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarlos a un bol con agua fría para cortar la cocción porque ya no queremos que se vayan cociendo más por ahora. De esta forma lo que es que ahora nos va a costar menos trabajo pelarlos y partirlos a gajos como lo tenemos que partir. Al pasar los membrillos al agua fría se van a templar y los vamos a poder manipular bien sin quemarnos. Y este agua que tenemos aquí no la vamos a tirar, la vamos a reservar para después. Pues mirad, como veis ya los tenemos templados, ya no nos quemamos. Vamos a comenzar a quitarle la piel al membrillo. Le vamos a quitar la piel, las semillas y las vamos a reservar. Le vamos a quitar todo lo picadito que puede tener el membrillo. ¿Ven? Los gajos los vamos dejando aparte y todas las semillas y los corazones de los membrillos los vamos a apartar porque ahora los vamos a ir metiendo en una bolsita. Los vamos a meter dentro de una bolsita. Yo, esta bolsita que tengo, de estas que nos dan en la farmacia, que es tipo gasa, si no tenéis bolsitas de estas, pues en una gasa normal, grande, metéis todas las semillas y todas las pieles porque esto es muy importante, va a hacer que la almíbar espese y aparte nos dé color, ¿eh? Así que es muy importante. Ahora ya lo que vamos a hacer es que ponemos todos los membrillos limpios en la olla donde lo habíamos cocido y vamos guardando la piel y las semillas y los corazones de los membrillos en la bolsita. Todo no se lo he puesto, le he puesto un poquito más de la mitad. Cerramos la bolsa y no se ve aquí, pero dentro de la bolsita le he puesto tres clavos de olor. Esto es opcional, si a vosotros no os gusta el sabor del clavo, no le pongáis porque tiene un sabor intenso. Ahora le vamos a poner agua de la misma con la que lo hemos cocido hasta que veáis que casi cubre los membrillos. Yo calculo que será un litro, litro y medio, casi un litro y medio, no llegará al litro y medio. Le ponemos el azúcar, la cáscara de una mandarina, una ramita de canela, el vino que serán unos 60 o 70 mililitros, y por último el zumo de un limón. Una vez que veamos que ya ha comenzado a hervir, le vamos a bajar el fuego a temperatura media baja. Mi vitrocerámica tiene de potencia hasta el número 9, pues lo he bajado en el número 4. Ahora tapamos la olla y vamos a ir viendo el tiempo que tiene que estar, que como mínimo será una hora, entre hora, hora y media. Ya os iré diciendo lo que tenemos que ir haciendo sobre la marcha. Pues mirad, ahora mismo lleva 45 minutos. Como veis, pincho y ya está el membrillo muy tierno. Pues entonces es el momento de coger, retirarle la bolsita que le hemos puesto. Y ahora lo dejamos con la olla destapada. Le vamos a subir un poquito el fuego, lo vamos a poner, lo teníamos a fuego medio bajo, pues ahora a fuego medio alto. Lo he puesto en el número 6. Lo vamos a dejar que hierva un poquito más fuerte para que se empiece a consumir un poquito el almíbar y se reduzca. Así que lo dejamos así y cuando ya esté listo os digo el tiempo exacto que lo he tenido. Y mirad, ya casi casi lo tenemos. Vamos a retirarle la ramita de canela y la cáscara de la mandarina. Y ya como vais viendo, va tomando color y se va espesando. Lo vamos a dejar 5 o 10 minutos más después de retirarle la rama de canela. Y en total destapado lo he tenido otros 45 minutos. O sea, en total una hora y media. Los primeros 45 minutos a fuego medio bajo con la olla tapada. Y los segundos 45 minutos destapado y a fuego medio alto. Y ahora ya vamos a guardar nuestro membrillo en los tarros donde vayamos a conservar. Aconsejo que sean tarros de cristal y con un cierre que apriete bien, que sea fuerte. Le ponemos almíbar hasta que cubra los membrillos. Cerramos con fuerza. Una cosa que no he dicho es que los membrillos cuando los metemos en los tarros tiene que estar caliente. Le damos la vuelta para que haga el vacío. Y una vez que enfríen completamente ya los tenemos listos para conservar. Y así nos puede aguantar hasta 6 meses o incluso hasta un año. Yo nunca lo he tenido tanto tiempo porque no lo hemos comido antes. Pero si alguien lo ha tenido más tiempo, pues ponerlo aquí abajo en comentarios para que lo sepamos todos. Y si tenéis alguna duda sobre la receta, preguntadme que estaré encantada de responderos a todo. Y ya estáis viendo la pintaza que tienen estos membrillos en almíbar. Están diciendo cómeme. Y con ese color tan bonito que tiene, ya es que se te mete por los ojos. Así que espero que esta receta os haya gustado. Y espero también que si aún no habéis suscrito al canal, que os suscribáis. Mil gracias a todos los nuevos suscriptores que sois muchos. Os lo agradezco de corazón de verdad. Y ya me despido hasta el próximo vídeo. Pero os recuerdo que activáis la campanita para no perderos ninguna receta. Compartid este vídeo con todos vuestros contactos. Que me ayudaréis mucho. Y regalarme un dedito arriba. Que esta receta tan rica se nos merece. Así que ya me despido de todos. Hasta la próxima receta. Un besito muy fuerte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!